Todos los vinos, estamos, bueno, muchas líneas sanjuaninas, tenemos un poquito de Valle de Sonda, Valle de Pedernal y uno que otro mendocino, pero apostando más en sanjuanino. Bueno, como Día del Malbec, obviamente ponemos el Malbec acá y la verdad que está muy lindo el evento, se ha copado mucho la gente con la comida, el vino, la verdad que es muy lindo, ha salido todo. Bueno, Jime, en este caso, ¿cuál ha sido el vino o el varietal de esta noche que más se ha desgustado? Y mira, como Día del Malbec hemos desgustado solamente Malbec, ¿qué bodega en este caso? Y mira, uno de Río Las Piedras de Mogote, ha sido uno de los favoritos de esta noche, si no tenés también uno del Valle de Pedernal, de Los Guindos, la verdad que muy buena aceptación, se ha llevado muy buenos elogios esta noche. Y bueno, tenemos de Los Primos, un mendozino que también vino frutado, muy aceptado y muy conocido también por los sanjuaninos. Bueno, Jime, muchísimas gracias por participar con nosotros en este sector. En este sector tenemos una focaccia, la cual hay una que es con tomates secos, reyratados con un té rojo y un queso pategrá y tiene un pesto de albahacas. Y la otra es con mortadela con pistachos, un pesto de pistachos, tiene rúcula y tiene queso también. Bien, a ver, vení, acercate, así me la señalás, las vamos mostrando un poquito lo que va quedando, porque la verdad que la gente ha aprovechado a disfrutar con estos espectaculares vinos que también tenemos. Bueno, muéstrame, Franco, por favor, ¿cuál es? Acá tenemos un hummus básico, la verdad, de garbanzos, al lado encontramos un paté de hígado de conejo y en lo que va quedando de lo que fue el agape tenemos unas tostaditas con un pesto de espinacas, peras salteadas con vino, un poco de roquefort, nuez, y una reducción de malbec y acheto balsámico. Un pesto de tomates secos, jamón y un queso patégras. Es lo que nos va acompañando, lo que va quedando, la verdad, porque no ha quedado mucho de lo que trajimos, pero bueno, parte de lo que va quedando. La verdad que te repito, increíble, a mí lo he disfrutado un montón, como veo que la gente acá también, porque han vuelto a reponer, porque la verdad que fue rapidísimo y increíble. Bueno, te felicito porque tenés un montón espectacular y has sabido incorporar algo que para nosotros es distinto de verlo de esta manera, incorporar lo que es el malbec dentro de los sabores de la comida. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que sigan disfrutando de la vela, chicos. Bueno, ahí pudimos ver un poquito lo que nosotros estuvimos realizando y disfrutando con respecto a Franco, Jimena y Federico, lo que fue la noche en Agasajo y celebración al Malbec. Sí, la verdad que fue una muy linda tarde-noche, sí, que pudimos estar presentes, disfrutando, así que bueno, agradecer a toda la gente de Wine Shop por recibirnos y por acompañarnos también, ¿no? Exacto, sí. Porque están ahí acompañándonos todos los días acá de primera, desde el primer programa, justamente, ¿no? Desde el primer programa, sí, cómo no íbamos a estar en la celebración de algo tan importante como es respecto al Malbec. Y sobre todo, uno como autóctono sanjuanino debe conocer y debe tener esta oportunidad de poder llegar, transmitir qué es nuestro vino, cuál es nuestra producción, que en este caso, por eso se celebra en San Juan, se le da mucho hincapié al Malbec, porque es una de las producciones que netamente realizamos en distintas bodegas y marcas. Así que era una posibilidad de poder hacérselo llegar a ustedes y seguramente vamos a tener en próximos días a esta excelente sommelier que nos desgustó con varios varietales de este Malbec. Así que seguramente, ¿quién nos dice que podamos desgustar acá en vivo otros buenos vinitos de Wine Shop acá, no? Así que ya seguramente la vamos a tener pronto a Jimena. Bueno, ¿vamos a pasar a leer algunos mensajitos? Sí, vamos a ver qué nos dice la gente, qué saluditos, a ver cómo va esta mañana, si hay mate, si hay café. Mándenos alguna fotito, ¿no? Estamos con hambre. Claro, a ver, buen día a todos, un fuerte abrazo y apoyo total al señor Mario Torrejón. Fue el único candidato que me visitó y me hizo conocer el proyecto Adelante Unidos Podemos. Sí, bueno, ahí está uno de los mensajitos. Mucho apoyo para Mario, nuestro primer invitado. Mucho apoyo, seguimos con mensajes para Mario. Bueno, le mandamos un saludo. Mario ya se retiró, pero seguramente lo está viendo. Sí, sí, sí. Dice un cambio Mario Torrejón 2023. Wow, seguimos con mensajes, con apoyo. A ver qué dice. Hola, buenas tardes. Soy Lorena de Villa Obrera. Quería decirle al señor Mario Torrejón, desde que estoy viviendo, perdón, viendo el programa, me interesa hacer cómo quiere llegar su proyecto a Chimbas. Ah, bueno, la verdad que era una pregunta para hacérsela a Mario en vivo. Lamentamos no poder tenerlo ahora para hacérselo, pero bueno, seguramente él lo va a ver y te podés comunicar con él a través de las redes sociales, que no los mencionó. Y si no, seguro estará visitando nuevamente el departamento y el barrio donde estés viviendo. Sí, bueno, pero muchas gracias también por las felicitaciones. Sí, 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 estamos preguntando sobre sus proyectos y demás. Así que la verdad que estuvo muy interesante la entrevista a Mario Torrejón, que es candidato para el departamento de Chimbas. La verdad que muchísimos mensajes de apoyo que han llegado. Así que agradecemos también a toda la gente que se comunica al WhatsApp nuestro del programa para justamente poder llegarle, no solamente preguntas, sino también mensajes de apoyo para los candidatos. Sí, bueno, es así. Bueno, también hemos recibido mensajes por las redes, no los podemos mostrar a todos en el momento, pero la idea es poder hacer llegar esto, que la gente sepa, que nosotros interactuamos con ustedes y que para eso estamos acá, para ser también un portador de voz, para hacerlos llegar a cada uno de los candidatos y cada uno de los entrevistados. Ahora vamos a tener el honor de tener a otro gran entrevistado del día, en el cual también pueden ahora, a partir de ahora, sumarse con mensajitos a nuestro WhatsApp al 264-413-0373 o directamente escanear el código que figura en nuestra pantalla. Y también, ¿por dónde, Santi, nos pueden hacer consultas? También a través de nuestro Instagram, así de nuestras redes sociales, que también están totalmente habilitadas, de primera, guión bajo TV. Ahí también te puedes comunicar con nosotros, no solo para participar de los sorteos que tenemos e ir viendo todos los videos que vamos publicando, las fotos. Ahí anunciamos también siempre cuáles son los invitados que tenemos al día siguiente. Así que también está bueno que nos sigas para que te vayas enterando.